Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, está bien, gracias. Che amor, mirá, este es el perfume que quiero. Es el más rico, el nuevo de ahora. Me encanta. No hay ningún tipo de problema. Tenamos, para vos lo que quieras. Mirá amor, te compré algo. ¿No quieres? Bueno, espero que te guste. ¿En serio? No. Dani, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué hacemos hoy? Robert. ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Me estás cargando? Parece que no me conoces, Sammy. Uuuu, mi vida. Para todo el norte de nuestro país. Y todo Latinoamérica, papá. ¿Qué pasa, reina? Que te veo mal. Hoy vi tu estado triste en el WhatsApp. Y en tus ojos noté otro brillo. No me miras como solías mirar. Vamos, contame, no lo dudes más. Vi tus historias en el Instagram. Sabes que soy más que amigo y un hermano. Tienes mis ojos y quieres llorar. Hoy me cansé, le puse fin a esa historia sin sentido. Borré sus fotos, lo bloqueé. No pudo ser y no lo resisto. Quise quererlo, soportarlo. Ya no decía esto prohibido. Pero es tan fuerte lo que siento. Ay, me odio, te lo digo. Ay, me odio, te lo digo. Y con todo el corazón. Chiri. Y como cierres, jeringa. Bueno, mi reina, ya no pienses más. Y no te juzgues por no saber amar. Eres hermosa, especial y te entiendo. Cuesta encontrar el amor verdadero. Hombre que no entiende que una dama no se compra, se la atiende. Y que no es todo placer y lujos caros. No es estar solo de a ratos. Que el amor no se compra. Se lo gana día a día con su dama. Y en mi caso es un pacto. Como me tratan, los trato. ¿Qué decís, corazón? Basta de hablar, cállate ya. Deja de ser así conmigo. Siempre tan dulce, caballero. Y a mi lado, amigo mío. Con tus consejos, tu cariño. Y tus interesados mimos. Yo ya no puedo amar a nadie. Ay, por Dios, me he confundido. Ya no puedo amar a nadie. Porque te amo a vos, mi amigo. No lo puedo creer. ¿Qué decís? Me confundí. Me enamoré de vos. Ay, amor, que la cuenten como quieras. Así, mi amor. Me enamoré de vos, mi amo, que la cuenten como quieras, te contenta como Sengor. Me enamoré de vos. Gracias.